Las pautas proactivas extendidas, como pauta proactiva el paciente siempre va a recibir tratamiento, igual que las pautas fijas, pero aquí sí que es necesario explorar al paciente en cada visita. Después de realizar también una fase de carga inicial, que esto es constante, el seguimiento va a ser en dos supuestos. Si la enfermedad está inactiva, el paciente sí recibe tratamiento, pero la siguiente revisión se alarga en el tiempo. Si por contra la enfermedad está activa, el paciente recibe tratamiento y la siguiente revisión se acorta en el tiempo, se acerca. Este tiempo de alargar a cortar revisiones más frecuente es de más menos dos semanas. Y hoy en día hay evidencia de que estos intervalos de tratamiento podrían incluso llegar hasta las 16 semanas, hasta los cuatro meses entre inyecciones en casos que respondan muy bien. Es importante remarcar que este alargamiento es progresivo, normalmente de dos semanas en dos semanas, si el caso se va manteniendo inactivo.